Sé que nuestra historia nunca terminó Ahora entiendo no tenía la razón Me pongo nerviosa cuando digo tu nombre Nunca imaginé que iba a quererte Y es que no sabes que me vas a darte Para ignorarte ya no soy tan fuerte Así que baby, vente conmigo, vente conmigo No sé qué pasa, tú me gustas tanto Yo ya no quiero seguir esperando Así que baby, vente conmigo, vente conmigo Tú te acercaste, un beso me regalaste Ay, ven, te lo pido, te quiero conmigo No sé qué hiciste, un beso me enloqueciste Ay, ven, te lo pido, te quiero conmigo Me gusta que me mire cuando bailo lento Ven, quédate conmigo, no pierdas el tiempo No quiero estar sola, no me dejes sola Solo quédate, eh Tú y yo tenemos nuestra química Y bailando poco a poco toda la atención se va, se va No niegues que conmigo tú quieres estar, baby Yo sé que a ti te va a gustar, eh Es que no sabes qué me pasa al verte Para ignorarte ya no soy tan fuerte Así que baby, vente conmigo, vente conmigo No sé qué pasa, tú me gustas tanto Yo ya no quiero seguir esperando Así que baby, vente conmigo, vente conmigo Tú te acercaste, un beso me regalaste Ay, ven, te lo pido, te quiero conmigo No sé qué hiciste, un beso me enloqueciste Ay, ven, te lo pido, te quiero conmigo Hoy yo no me quedo sola, sola Te quiero ahora, ahora Así que baby, vente conmigo, vente conmigo Hoy yo no me quedo sola, sola Te quiero ahora, ahora Así que baby, vente conmigo, vente conmigo Y es que no sabes qué me pasa al verte Para ignorarte ya no soy tan fuerte Así que baby, vente conmigo, vente conmigo Te pido quédate solo esta vez